Que pedo gente, acá estamos en un nuevo video de Free Fire y pues en esta ocasión vengo con algo diferente, un video de PVPs Voy a traerles dos PVPs en un solo video, ya que pues este video uno lo grabé creo que hace tres días y el otro lo grabé ayer creo Y entonces pues le traigo este PVP que son con dos suscriptores, son dos PVPs separados pero se los voy a traer en un solo video Y pues le voy a poner una musiquita ahí bien perrona, bien buena, pero dígame si quiere que traiga PVPs comentado o narrado Y pues si tú quieres retarme a PVP pues en la descripción hay un link y un grupo de Whatsapp Y ahí te unes y preguntas por mí y hacemos el PVP todo amistoso y pues ahí estaré subiendo PVPs con suscriptores Así gane o pierda o como quede el resultado cracks, así que pues espero les guste el video, no se olviden de suscribir, dejar su like, compartir el directo Para ver el video a ver si llegamos a más personitas y pues nada cracks, los amo y espero les guste el video, cracks No le doy la espalda, me pueden apuñalar, ellos prefieren irse viral antes de ser leales Ya me pide el corazón y yo le digo baby cual, si no es pa' dinero no me llama el celular Yo siento que solo en mi yo puedo confiar El papel de Y ya me pida el momento Y ya me pida el momento Lo que hacen Tú vas a federar Me A zw O ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!